Gracias, Yeryan, y amables televidentes. Miren, soy de creencia firme de que la República Dominicana en ocasiones presenta matices de ser una sociedad avanzada, pero en su comportamiento cotidiano refleja su atraso. Y es decir, que no terminamos de ponernos de acuerdo en el ejercicio de la función pública. Y en estos días he tenido una serie de informaciones que a la vez me pregunto, y será tema posterior, de lo que es cumplir con las funciones que se le da a un individuo en el Estado. Cuando hablamos del ayuntamiento, hablamos que está conformado por dos órganos. Uno es la alcaldía, que tiene que ver con la administración, y el otro es legislativo, que tiene que ver con la reglamentación y orden legal del municipio. Pero igualmente tenemos medio ambiente, cuya normativa, la ley 6400, establece todo lo referente a la protección del medio ambiente. La interacción del Estado en la preservación de los recursos naturales y la sujeción del ciudadano a esas normas para el cumplimiento de la misma frente al Estado y el uso racional de los recursos naturales. Obviamente que sabemos que hemos sido nocivos a la fecha de nuestro paso por la Tierra, me refiero a la humanidad, que en términos de la existencia de la vida misma de la Tierra, apenas alcanzamos un espacio de seis segundos por acá, y nos creemos eternos. No conforme a esto, las libertades, las oportunidades de desarrollo, no nos importa al momento de utilizar los recursos naturales para el desarrollo de mi actividad propia, de mi riqueza y de lo demás, sin importar que a las generaciones futuras le estamos dejando muy poca oportunidad de subsistencia, y eso impactará en gran medida a la vida humana. Pero pareciera que vivimos el momento sin importar las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Y es el tema de la conservación la que me trae a mí hoy con interés de procurar, de hacer conciencia en el cumplimiento de las normas. Los que se dedican a venta de agregado no se circuncriben a utilizar las canteras o las minas que por ley y por relación con el medio ambiente se ha otorgado permisos racionales de bajo impacto, y en cambio tienen brigadas de individuos y camiones subtrayendo tierra, arena y de otros materiales de los ríos, creando negativamente un impacto en la riada y en el desarrollo del río cuando nosotros lo que tenemos que estar es protegiendo las cuencas y protegiendo las aguas. Porque en poco tiempo se ha dicho, la guerra no será el petróleo, será el agua. Y cuando vamos a hablar de lo municipal, entonces tenemos que, a la vez tenemos que comprender que el desarrollo se tiene que armonizar con las reglas y las normas. Y que el hecho que yo tenga la calidad y la potestad de disfrutar como propietario de un terreno y tener el capital, la autoridad municipal tiene la obligación de interactuar tanto con medio ambiente, con obras públicas, pero sobre todo muy conscientemente la responsabilidad que da la Constitución a los ayuntamientos sobre el uso de suelo. Constitucionalmente está establecido en el artículo 199 y siguiente el régimen municipal que tendrá capacidad de otorgar los cambios de uso de suelo. Y la gente no le está entendiendo ni el productor agrícola, ni el constructor de la ciudad, en fin. Y este tema es para buscar la comprensión que si lo ejercemos conforme a lo que se ha establecido en la norma y no por lo que me, como dice el Padre Moncho, por lo que va subiendo hasta llegar al precio, sin importar que se llega a un desequilibrio ambiental en la ciudad cuando se abren proyectos urbanísticos sin tomar en cuenta que están en zonas altamente productivas todavía y no se ha calificado el suelo para convertirlo de productor a un suelo que reciba cemento y varilla donde se va a llevar allí el desarrollo de las vidas humanas que compren ahí, que fabriquen su casa que van a demandar servicios eléctricos, servicios de agua, servicios de cloaca y eso va a ir reduciendo la capacidad productiva de nuestro pueblo y se va a ir desarrollando de forma salvaje el urbanismo en la ciudad de San Francisco de Macorís. Me refiero a una organización que han abierto trochas camino a la Universidad Nordestana y que no se ha cumplido con el mandato de la Constitución y el Consejo de Regidores como la Alcaldía y le llamo la atención a nuestro amigo Siquio, que mis críticas van de forma constructiva a que paralice eso, que se embarquen en planeamiento urbano, en levantar los informes necesarios de la viabilidad de la viabilidad de ese proyecto ahí, como también se le pide a Medio Ambiente que haga lo propio pero ya han permitido que haya una tala de árboles y de todo tipo en esa zona y eso lo convierte en incumplidores de la norma si no lo hacen pero también supe y quiero llamar a Elías Polanco a que nos explique porque no sabía que Medio Ambiente en el proceso de construcción de viviendas en el municipio cuya norma establece claramente que interactúa la ley 176 de los municipios la ley la ley la ley de Medio Ambiente establece que en la unidad de desarrollo de la unidad de gestión ambiental está la responsabilidad en el municipio de hacer los informes de impacto ambiental como planeamiento urbano establecer los criterios técnicos de ingeniería que establece la ley 675 sobre planeamiento urbano y órdenes de la ciudad sería una carga más a los constructores en la cual yo estoy en desacuerdo que Medio Ambiente cobre una cuota que no sabía que la cobrara a esta fecha hoy que estoy hablando esto me estoy enterando y que le ha puesto cuotas como si fueran multas o fianzas de salarios mínimos vencido o caído quisiera que alguien me lo explicara y no sabía que los constructores pagaban este importe a Medio Ambiente que según tengo entendido se paga un importe de Medio Ambiente que lo han ido a pagar a la capital porque allá son 500 pesos pero aquí le imponían entre 14, 15 y 30 mil pesos por proyectos normales en urbanización y el ayuntamiento bien gracias entonces por eso me preocupa que en el ejercicio de la función pública haya cumplimiento y sobre todo haya el compromiso que establece la constitución en el artículo 138 que establece los criterios con que se va a desenvolver el individuo en la función pública por ese sentido esperamos y aspiramos a que haya una verdadera comprensión del cumplimiento de las normas al momento de ejercer la función pública sobre todo en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís en Medio Ambiente y demás instituciones que están llamadas a ese cumplimiento de la función pública de la función pública que cont extr co